Hola chicos y chicas de YouTube, espero les guste este vídeo y trataré de traer más con más frecuencia. Si te gustó dale me gusta y suscríbete al canal. Una inscripción en piedra inmortalizaba la gratitud del emperador por la generosa donación. Una inscripción griega antigua que data del siglo II después de Cristo es esencialmente una nota de agradecimiento por un regalo en efectivo sombrío, revela una nueva traducción. La inscripción inmortalizaba las palabras de un emperador romano que aceptó montones de plata de una ciudad ansiosa por demostrar su lealtad. Durante una época de agitación política en el imperio romano, los residentes de la ciudad de Nicópolis Audistrum, en lo que hoy es Bulgaria, respaldaron a un aspirante fracasado al escaño del emperador. Después de la pérdida de su campeón, enviaron rápidamente al vencedor, el emperador Septimus Severus, 700.000 monedas de plata, como señal de fidelidad. El emperador Severo reconoció abiertamente haber aceptado su donación en una carta que fue enviada a la ciudad en el año 198 d.C., escrita en griego antiguo. El texto de la carta fue luego inmortalizado por la ciudad como un monumento de piedra. Los académicos restauraron recientemente el artefacto roto y tradujeron la inscripción, poniéndola a disposición del público por primera vez, dijo un investigador del proyecto de restauración a wordsidekick.com en un correo electrónico. Pocas cartas escritas por emperadores romanos sobrevivieron a la época. En este raro ejemplo, Severus le dice a la ciudad que acepta su soborno, al que llamó una contribución en efectivo, según la nueva traducción de Nikolai Sarankov, profesor asistente en el Departamento de Filología Clásica de la Universidad de Sofía en Bulgaria. Sarankov tradujo recientemente el texto al búlgaro y actualizó una traducción previa al inglés de James H. Oliver, dijo Kalin Chakarov, arqueólogo del Museo Regional de Historia en Delicotarnovo, Bulgaria, y coordinador del proyecto que restauró el monumento de piedra y su inscripción. Nicopolis Adistrum fue fundada por el emperador romano Tajano a principios del siglo II. Rápidamente se convirtió en una metrópolis próspera, poblada por artesanos y llena de esculturas y arquitectura ornamentada. La ciudad incluso acuñó sus propias monedas, según el Centro del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Pero los habitantes de la ciudad pueden haberse encontrado en una situación potencialmente peligrosa cuando el emperador Cómodo fue asesinado en el 192 d.C. Cinco hombres compitieron por la vacante, la ciudad probablemente dio su apoyo a uno de los perdedores y tuvo que demostrarle al nuevo emperador Severus que se podía confiar en ellos. Es por eso que probablemente habían decidido escribir una carta al emperador, pidiéndole clemencia, y llevándole la suma de 700.000 denarios monedas de plata romanas, como regalo por su lealtad, explicó Chakarov. El monumento recientemente restaurado es en realidad una respuesta del emperador Septimio Severo y su hijo Caracalla a los ciudadanos de Nicopolis Adistrum. Ellos describen sus victorias y afirman que recibieron este regalo de personas que habían tomado el lado correcto. Debido a que la respuesta del emperador era tan importante para la ciudad, grabaron sus palabras en un monumento de piedra caliza de unos 10 pies, 3 metros de alto y 3 pies 1 metro de ancho, y que pesa alrededor de 2 toneladas, 2 toneladas métricas, dijo Chakarov. Cuando los arqueólogos descubrieron la losa tallada en las ruinas de la ciudad a principios del siglo XX, estaba gravemente dañada y rota en fragmentos quemados, informó Archeology in Bulgaria. El monumento se almacenó en pedazos hasta finales de 2019, cuando una subvención permitió a los científicos comenzar el proceso de conservación de siete meses, dijo Chakarov a wordsidekick.com en un correo electrónico. Una vez reparado el monumento, se instaló en el sitio Nicopolis Adistrum, junto a una muestra de la traducción en búlgaro inglés. El emperador Severus estaba claramente complacido con el gesto de los ciudadanos, elogiando a la gente del pueblo por su celo y declarando, «Habéis demostrado con ello que sois hombres de buena voluntad y lealtad y están ansiosos por tener una mejor posición en nuestro juicio sobre vosotros». Pero el emperador no sólo aceptó regalos de dinero en su carta, sino que también mintió sobre sus credenciales. En la inscripción, Severus se describe a sí mismo como un heredero del emperador Marco Aurelio, que gobernó desde el 161 d.C. hasta el 180 d.C. Sin embargo, los antepasados de Severus procedían del norte de África, nació en la ciudad de Leptis Magne lo que hoy es Libia, y no era pariente de Marco Aurelio, ni de la línea de emperadores que le precedieron, dijo Sarankov Arqueología en Bulgaria. Con esta carta, el emperador buscó legitimarse ante el pueblo, dijo Sarankov.